¡Suscríbete al canal! Soy Leviator y estamos aquí en Bionic Comando Realmed para continuar y casi terminar este juego Pues ya queda nada Zona 10, 11 y 12 Vamos a ver si podemos hacer las dos en este episodio Y las otras dos en el siguiente Bueno, a ver, solo queda una, o sea que... Vale, esto como... ¡Uh, sí! Vale Oh, vale, vale, vale Uh, la... La, la, la escopeta le sirve para balancearte, no lo sabía Vale Venga No sea remolón A ver si puedo No, es que no sé cómo... Ah, vale, así Espera Vale Oh, sí, vale Eh, espera Vale Podría salir de esto si me agarraba arriba, ¿verdad? Vale 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 ¡Ja, ja! ¡No! Vale Ahora Lo típico del cuartel, ¿verdad? A ver Red enemiga Vale Vale Solo puedo ahí Ah, vale Es mayor Vale Vale A ver Ahí 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 Y ahí Ya está Vale 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 Parece lo del robot Parece el robot aquel que hicimos El robot aquel que ya hicimos que me costó bastante matar porque no entendía el sistema Oh, espérate Uh Ah, vale Que hay una plataforma Jope Yo que sé, tío Vale Agacharse Oh Ostras Su arma queda una vida Ostras Qué duro es esta parte, ¿no? Es como súper hardcore Vale No Vale No he muerto Vale Ojo Vale No pasa nada Todo va bien Vale El boss no debería ser muy difícil en teoría, ¿eh? Si soy como el robot aquel Bueno, la otra vez me costó un poco, pero bueno ¡Ajá! Quienes ganas Te postraré con una Te postraré con una Esa cucaracha A ver si es tan gallito cuando te baje de ahí Yo estoy bien aquí Ya lo ve No es como la otra vez, ¿no? Que te subes encima Vale, no Que lo agarras desde abajo Te lo agarras desde abajo Pero hay que esperar que baje Ahora No puedo perder tanta vida Vale, un momento Que mire una cosa Hay que ver Ahora Vale Tiene que bajar hasta abajo Oh No Vale Vale No No Es algo complicadillo Es como la otra vez Pero aún así Ahora Vale, voy a caer al suelo Vale Vale, esta no es la mejor arma para atacarle en ese momento Y la siguiente tampoco Tengo que darle tres Tres Ticks No Espera Vale Es que el problema es Soltarse del palo este Parece que no se suelta Es que no es tan difícil Pero soltarse el palo cuesta Tío Una robosierra Es que no le quito nada de vida Bueno, repetimos Desde el principio Ay, ya por Dios No No Vale Jope Que rabia Bueno Pero las cosas están Que he perdido dos vidas En la tonta esa De tontería En la zona de esa tontería Me lleva el pistolón Porque no hace falta otra cosa ¿Sabes? Vale Pasando de todo Pensaba que te mataba Vale No, ahora Con que no falle en la zona Esa de En la zona de antes Vaya En la zona esa que me ha Que he muerto dos veces Aunque lo haga bien ahí No pasa nada Vale Necesito que me empuje esto Vale Lo digo siempre Esto es un juego muy fácil La cosa es Que el control a veces Se vuelve un poco loco Esto no hace falta Hacerlo otra vez ¿No? Yo entiendo Yo entiendo Que en realidad No hace falta Hacerlo otra vez Pero yo lo hago Total El sonidito mola Ping 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 Gua Me parece bien No me interesa Vámonos Y te da esto Que tampoco sabré Nunca bien Que hace Pero bueno Yo lo cojo Ya tengo Ya he elegido El juego siguiente Para grabar Después de este En modo historia Ya lo veréis Unos Me pareció curioso En su momento Me tocó en un bundle Se llama Void Otra vez A ver Que hablas Perdona Eso siempre me pasa Me ha pasado dos veces Pero no morir Más veces Aquí Tío Vale Espera Aquí Ya está Ya está Si es que no tiene más Y dale Que te pego Con los robos Y erras esos Venga No me interesa Venga Jope Tonto soy Es que La combinación De botones No es tan difícil Es así Ya está Pero aún así Me raya Debería tener La escopeta Equipada No 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 puedo Tener la escopeta El problema Es que Con la escopeta A estos no les puedo dar Y ya está Esta era la solución Lanza misiles Ya está Las píldoras De recuperación De recuperación No ha sido fácil Apenas Tres misilazos Y ya está No ha costado nada Vale Debe notar Píldoras De recuperación De energía Un segundo Píldoras Eso más bien parece líquido Que raro Bueno El cierre es unir El máximo de energía Aumentado Fantástico Bien Bien Pues ahora Vamos a por el Es que no sé Que hay en el 18 Pero no puedo cogerlo Bien No sé Sea lo que sea El 18 No puedo cogerlo Dios Que absurdo Es este arma Uy No había que hacer Nada más Que llegar hasta el final Y disparar Ya está El Lanza misiles Está muy roto Exagerado Está muy roto Si quiere Spawnear Los camioncitos Pensaba que no Pero bueno El Lanza misiles Está muy roto Exagerados Bueno a ver Este episodio termina Con esta Y el final Ya será el final A no sé Que lo hagamos Super rápido Esto Oh Hay la valvo Abajo ¿Verdad? Vaya Que liché De los videojuegos No me lo esperaba ¿Lava? ¿En un juego De plataformas? ¿Lava? ¿Hondo? Un mercenario Ventura y CIA Espérame A preparar Si es que me va a dar Lo sé Oh shit Que miedo Me da Lo de la lava Oh Espera Vale ya lo tengo O no Vale si Ah Vida Tío Esta gente Está rotísima Siempre hay un punto Uy por ahí No puedo pasar Pero bueno Si Si que tengo que pasar Por ahí No sé como Pero es por ahí Vale A ver Señor Soldado Estamos dos juegos Durmiendo Es importante Lo es Señor Lo quería comunicar Mejor en el diseño El fabricador Ahora puede funcionar Con parios Verces Activa Soledad Soledad Si señor Me ha explotado Sobe Decidme esto Si señor A veces no tengo Si la cabeza Puede explotar Explotar Señor Si Hay que tenerlo suficiente Que esperar Patatas Pues para Soledad Buenas noches Ok Y esto lo hago Por si acaso Sirve de algo ¿Sabes? Jope Ahora Vale Ahí no me puedo agarrar ¿Verdad? Ah bueno Pues así A ver Oh la lava Vale Uff Vale ahí está el boss Intentaré que no me mate No sé quién Ah vale Es la cosa esta Uy no me acuerdo Cómo se hacía Eh el de ahí arriba Ah aquí estás Tú eres el que ha estado Armando tanto jaleo A ver con esto ahora mismo No te he ido bien ¿Por qué ha bajado No ha bajado el poder? Ya estoy como aquí Ahora Te mataré A ver FSA Vaya intentarlo Vale 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 Se hacía Ostras no me acuerdo ya Tío Eh dándole el gancho A donde te iba a disparar Pero luego ¿Cómo le disparas? Oh shit Oh shit ¿Y cómo lo sé? Oh shit Pero si lo hace aleatoriamente Si Si lo Si Que hablas Si lo hace aleatoriamente Te da 3 Y después le da A una opción aleatoria A ver Que hablas Ah Oh shit Oh shit Madre mía Esto es dificilísimo Madre mía No puedo eh ¿Y ahora cómo hacía? ¿Me puedo agarrar aquí? Vale me podía agarrar ahí Me podía agarrar arriba Madre mía No puedo eh Madre mía Vale Aquí Aquí Y aquí No ¿Qué dices? Pero si le estaba dando al lado Uh Me va a poner el lanzamisiles Me va a poner el lanzamisiles Y cuando la Cuando esté Cuando me suba ahí arriba Lo reviento No me podía subir aquí No, no me podía subir ahí Parece Vale Vale ¿Qué dices? Vale A ver Vale Vale Vale, ahora Vamos Mátalo 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 No No Vale Una Dos Vale Vale Arriba Y normal Vale Una Dos Tres Muere Maldito Ojo de perra Me ha costado esta eh Estaré con Tibala O sea, ahora tengo más defensa ¿No? Bien Nos vamos Solo queda la doce Me lo he caído contra la protección condicional Saber con Tibala Se le da muchos daños Entonces Un Que Quiero Quiero Tres Gracias.